Y esto va a iniciar, señores Mosquera. ¡Dómenganse y disfruten, señoras y señores, porque esto... ¡Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil! ¡Es que montaño, recueve a 20! Gracias a todos por estar siempre sentiendo en la pelota para Don Quince, Don Quince, Don Jordan Gómez. ¡El pase de muerte está en la primera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oportunidad desperdiciada por parte del cuadro de León! Que no, que siga jugando. Aparecen nada más y nada menos que German. Dividida la pelota. ¡Uy! ¡Ay, bravísimo! Me parece que fue esa tarjeta. Brava la falta del 14 de montaño, ¿eh? Sí, sí, sí. La saca barata. La saca barata. La saca barata, montaño. Iba con los estoperoles arriba y se lo va llevando con todo al hombre del cuadro de amenaza verde. Realmente no vi mala intención, no vi mala intención, pero una jugada fortuita pudo haber evitado. ¡Qué momento! Todos atentos, se arman las parejitas. Dos hombres en barrera, el centro que va a la olla. ¡Cuidado! Parecía, parecía que se metía ese esférico. Sobre la portería también es el turno para Angulo. Dividida la pelota con Cedeño. Ganó Angulo. ¡Upa! Y esto se viene, esto se viene. Angulo, 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 Angulo. Salva el portero. ¡Ay, tiro, 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 tiro! ¡No, no! ¿Dijo que no? Cuatro, cinco, hombre, sin barrera, tinto, el portero amarillo, patito. ¡Eh! No, va Don Jordi, 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 directo al arco. Otra oportunidad más. Por la amenaza verde. Sí, señor. ¡Uy, qué error! Hay error, señores. Ya aprovecha Don Jordi. Anímese, anímese. Cuidado la falta. ¡El pase! ¡Solo a la primera! ¡No! ¡No, no, 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 no. Terrible, terrible, señor Silva. Ya son dos Jordi, ya, ya son. Vamos a ver a Israel Mosquera, Angulo y Cabezas. Y este Jordan. Pelota larga, campo contrario. ¡Cuidado! ¡Sale el mal el portero! ¡Llega la primera, llega la primera, llega la primera! ¡Gol! Error de Estacio, error de Estacio. ¡Gol! de amenaza verde al arco tiene que ser cuidado se le enreda la pelota, llega el empate llega el empate penal clarito penal clarito lo anuló, no puede ser falta en ataque para el portero se viene ropero viene la segunda de amenaza verde ropero, ropero, sigue ropero le termina reventando penal, falta clarísima penal, penal, y esto se liquida penal que le pasa, por dios lo está pechando el árbitro, se puede ganar la roja cuidado, penal clarísimo si, penal claro esto es el riesgo de cuando dejas espacios estaba volcado al ataque, león, no le queda más era matar o morir, y ha muerto el cuadro de león ropiro, ropiro uno, va ropiro va ropiro, ropiro, gol gol de ropiro hay un clasificado se trata de amenaza verde y así termina muy mal la gente del cuadro de león sí Gracias.